¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Solicito a la Secretaría cierre la votación electrónica. El resultado de la votación en todos sus términos es el siguiente. 27 votos a favor, 9 votos en contra y 3 abstenciones. Aprobado en todos sus términos, el dictamen con minuta de decreto por el que se reforma la fracción décima primera del artículo 57 de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2023. Envíese la minuta al Ejecutivo del Estado para su publicación en el periódico oficial del Estado.